Hola amigos, el historiador judío romano Flavio Josefo, alrededor del año 70, escribió un libro titulado Antigüedades judías. Contiene un fragmento breve en el que se cita a Jesús y dice así. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Este pasaje, conocido como Testimonium Flavianum, aparece sin modificaciones en todos los manuscritos griegos de su obra que han llegado hasta nosotros, lo que descalifica la teoría de que fue retocado por los cristianos. La autenticidad del texto dio lugar a encarnizadas discusiones entre especialistas, ya que ciertos estudios se sostenían que el pasaje estaba total o parcialmente sujeto a una intercalación. Flavio Josefo, que no creía en el mesianismo de Jesús, supuestamente no habría podido redactar semejante testimonio. Sin embargo, el relato no refleja la pluma de un cristiano. El retrato de Jesús transmitido por este texto es más bien el de un hombre extraordinario, un hombre sabio, dice el texto, que el del Hijo de Dios hecho hombre. Por otro lado, un cristiano jamás hubiese escrito era el Cristo, sino más bien era Cristo. En este fragmento, Cristo era simplemente el nombre que le daban a Jesús numerosos paganos, como por ejemplo los historiadores Tácito y Suetonio.